Hola mis amores, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bendiciones inmensa para todos ustedes. Yo espero que le estén pasando bien, que disfruten de cada uno de los platos que les estoy realizando. Y hoy es un día especial porque voy a hacer uno de mis platos favoritos. Y es un pescado a la crema. Es de costumbre mía, casi siempre que voy a comer fuera a un restaurante, pedir este tipo de pescado. Porque me encanta el sabor, me fascina esa crema como ellos la preparan. Y yo la sé preparar, por eso quiero compartirla con ustedes. Para que aprendan como yo a preparar el filete de pescado a la crema. Yo tengo aquí más o menos como 3 o 4 libras de filete de pescado. Yo voy donde el pescadero, le pido el pescado, después que lo pesa le digo que me lo fileteé así, en trozos como este. Eso es limón, que ya tiene un poquito de limón. Ya este pescado está lavado, escurrido y con el jugo de medio limón. Entonces yo lo parto en trozos así, grande o pequeño. Yo lo piqué de las dos formas para que ustedes vean que lo pueden hacer como quieran, grande o pequeño. Entonces luego que ustedes, si le tengan su pescado, lo van a lavar con limón, le van a echar agua, le van a escurrir todo este líquido, bien escurrido. Entonces le van a colocar el jugo de medio limón. Déjenme lavarme las manos. Entonces, para sazonar ese pescado, yo tengo aquí varios ingredientes. Y yo lo que hago es que cocino un poco de sazón, que ya esa receta de cómo yo elaboro ese sazón también está en mi canal de YouTube. Pero se lo voy a repetir. Entonces los ingredientes que vamos a utilizar hoy para realizar este rico filete de pescado a la crema es filete de pescado fileteado y cortado en trozos. Tenemos un octavo taza de sazón líquido, un octavo taza de ajo procesado, una taza de crema de leche. También voy a utilizar una cucharadita de maicena, tengo aquí dos cucharadas de perejil picadito, dos cucharadas de verdura picadita, un cardito de pollo. Tengo aquí dos cucharadas de vino blanco de cocinar, también tengo sal, aceite de oliva, una taza y un cuarto de agua. Y dos sartenes, precalentando. Entonces lo primero que voy a hacer es, en uno de mis sartenes, colocar una cucharadita, no voy a poner media cucharadita de aceite de oliva. Y en esa media cucharadita de aceite de oliva, vamos a cocinar nuestro sazón para sazonar este pescado. Ahí yo voy a agregar, del octavo taza de ajo, un poco más de la mitad. Y voy a dejar, una cucharadita, ven, para la salsa, para la crema de leche, que es la salsa que vamos a preparar. Entonces, en este ajo, que yo estoy sociendo aquí, también, voy a agregar un cardito de pollo. Lo voy a desbaratar un poco, para que se disuelva más rápido. Voy a limpiarme las manos. Le voy a subir un poco el fuego. Aquí también voy a agregar, mi octavo taza de sazón líquido. Recuerden que ya tengo el pesado, con el jugo de medio limón. Y de las dos cucharadas de verdura, que tengo aquí, picadita, la barra y picada, voy a colocar la mitad. A este sofrito, también le voy a agregar, media cucharadita de sal molida. Y una taza de agua. Al tantito, para que no se quede. Bueno, media taza de agua. Recuerden que estoy aprendiendo a usar medidas ahora. Déjame ver, sí. Con media taza de agua lo hacemos, ven. Media taza de agua. Yo, de todos modos, los ingredientes exactos, con sus medidas, se los pondré en la cajita de descripción. Entonces, esto lo voy a dejar hervir. Más o menos, por un minuto. Que reduzca un poco. Y con eso, vamos a sazonar nuestro pescado. Entonces, mis amores, miren, ya redujo mi salsa. La apago. Y con esta salsa, ustedes le prueban la sal, que quede un poco subido de sal. Para que su pescado no le quede desabrido. Ok. Si la ponen a punto la salsa y se la agregan al pescado, porque el pescado tiene mucha agua, bota mucho líquido. Entonces, su pescado le va a quedar desabrido. Y no queremos eso. Entonces, ahora con este sazoncito, yo voy a sazonar el pescado. Luego que ustedes lo sazonan, lo dejan ahí, más o menos media hora. Que yo no lo voy a hacer, porque quiero que ustedes vean todo el proceso. Y como quieran, me lo quedamos. Lo mueven un poquito así. Y este pescado ahora lo vamos a hacer a la plancha o a la sartén. Yo no lo voy a hacer en mi plancha, yo lo voy a hacer en mi sartén, porque yo sé que no todo el mundo tiene plancha. Y no quiero que lo dejen de así, para que vean que queda igual. Esto es para sellar el pescado. Es esa zona. Entonces lo puse para allá. Ahora le voy a subir el fuego a mi sartén. Voy a colocar esto por otro lado, que esa salsa también se la pueden agregar a la salsa, a la crema que vamos a preparar. No la bote, la pueden reservar también para unas pechugas, o para cualquier otra cosa que ustedes quieran inventar. Unos camarones, para lo que ustedes quieran. Aquí estoy. A este sartén yo le voy a agregar una cucharadita de aceite de oliva. Y bueno que su sartén esté bien caliente, o su plancha. ¿Por qué? Para que selle de una vez el pescado. Y entonces luego lo vamos a dejar que se cocine. Ya sea dentro de la salsa, o cocerlo aquí solo. Y agregarle la salsa por arriba, como sea. Ustedes van a decidir como sea, pero yo les voy a mostrar a los fondos. Miren, ya mi sartén está botando humo, de lo caliente que está. Está bien, bien caliente. No sé si ustedes pueden apreciar. Entonces ahí yo voy a colocar los trozos de pescado. Tengan mucha cuenta para que no se quemen, porque recuerden que eso tiene aceite y esto es líquido. No sé si ustedes pueden apreciar. Miren. Miren, el de una B empieza a soltar el líquido. Entonces con la ayuda de una tinta. Vamos a empezar a bolsear nuestro pescado, así, y lo vamos organizando bien para que pueda saber todo, o lo hacen de dos tambas, si ustedes no lo quieren coser completo ahí, ustedes lo viran, así, lo dejan un minutito, solo para que selle ese sazoncito, y luego lo sacan y lo colocan en un plato, para que se termine de coser dentro de la salsa blanca, o sea, dentro de la crema de leche, que vamos a preparar, ya lo diré todo, pero yo lo voy a dejar que se cocine aquí, y luego, le seguiré mostrando lo que voy a hacer, tiene el fuego a todo lo que da, porque mire, el bota mucho líquido, como le digo ahorita, el bota mucha agua, mucha agua, el bota, entonces lo voy a dejar que se cocine ahí, para preparar la salsa, entonces mis amores, miren, miren como va secando el líquido del pescado, yo lo volví a voltear, al paso para que no se rompan los trufos, ven, lo dejo que se cocine, le provee la sal a la salsa y está bueno, porque el pescado brota mucho líquido, por eso es la importancia, esa es la importancia de hacer la salsa, o sea, el sazón, para sazonar este pescado, que quede un poquito subido, para que el pescado quede a punto, y se cocine bien, yo le tengo el fuego bajito ahora, para que termine de coserse, ven, y quedan esos trozos bien, entonces, en esta sartén, vamos a preparar nuestra salsa, fíjense que yo para la salsa no puse, carlo de pollo, ni le he dicho de adobo, nada de eso, porque el pescado viene con su propio sabor de aquí, y le vamos a tirar el poquito de salsa que quedó, que está subido, aquí lo tengo reservado, mirenlo aquí, bueno, si no le queda de ese sartén, son, entonces ustedes, le colocan a la salsa, medio caldito de pollo, y lo ponen a punto de sal, y listo, entonces aquí, yo voy a colocar, media cucharadita de aceite de oliva, y en que yo tengo reservado, del octavo tazo de ajo, que deje más o menos una cucharadita, una cucharada, una cucharadita, para preparar, este, esta salsa, mirenlo aquí, lo voy a agregar para sostenerlo, me voy a ayudar con esta cucharadita, es más o menos una cucharadita de ajo, y también, en esa, en esa, en esa media cucharadita de aceite, que casi ni sirve, lo voy a colocar, estoy usando esto para no dañar el sartén, mi cucharada de maicena, que no quiere bajar, no le den quemar su ajo, ya tengo el sartén bajito, se pegó la maicena al sartén, listo, entonces, lo sofrío un poco, en el poquito aceite que tenga ahí, no le agreguen más aceite, no se llevan de que lo vean seco, no le agreguen más aceite, esto puede estar comiendo con mucha grasa, lo vamos a mezclar un poquito, y ahora, recuerdan el cuarto taza de agua, lo vamos a agregar aquí, lo vamos a agregar aquí, listo, también a esto le vamos a agregar, el vino blanco, o el vino blanco que usted venga, ahí, entonces, también ahí está mixto, le vamos a agregar, nuestro perejil, dos cucharadas de perejil, y una cucharada de verdura que nos queda, de las dos cucharadas que teníamos, y a esta salsa también le voy a agregar, el sazón restante del pescado, mezclamos todo muy bien, y a esto le vamos a colocar nuestra taza de perejil, tengo muy mínimo, muy bajito, ahí, listo, aquí voy, mezclamos todo muy 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 bien, y aquí yo voy a colocar mi pescado, como pueden también servir el pescado, y bañarlo con esta salsa, lo pueden hacer así también, bien, ¿por qué tan espesa?, porque el pescado tiene líquido, si el pescado no tiene líquido, entonces, le agregan más crema de leche con un poco de agua, o le ponen menos maicina, aquí yo voy a colocar mi pescado, ahí dentro, para que se termine de cocer con esta salsa, esta salsa es deliciosa, la pueden hacer con pechuga, ya yo la he hecho con camarones, la receta está en mi canal, la pueden hacer con lambí, la pueden hacer con lo que ustedes quieran, ya ya está hirviendo, entonces le voy a bajar un poco el suelo, para colocar el pescado dentro, traten de no dejar desbaratar su pescado, miren como el pescado sigue viendo, ven, son trozos grandes para eso, para que no se desbarate, yo voy a colocar mis trozos de pescado aquí dentro, pero ese líquido que el pescado dreno, yo se lo voy a colocar dentro de mi salsa también, no crean ustedes que esto se va a quedar así, ven, así, no importa que lo partan grande o pequeño, como quiera le queda rico, y con mucho sabor, y no queda desabrio por dentro, a mi no me gusta el pescado ni salado ni menos, entonces ocurren bien esa salsita, y se la colocan dentro, ahí, así, así, entonces ahora mezclamos, bañamos nuestros pescados, nuestro pescado con esa salsita, lo dejamos terminar de cocer a fuego bajo, así mismo como está, para que se cocine bien por dentro, para que no quede el sal, un pescado crudo, un pescado crudo, un pescado crudo, esta salsita tiene un sabor, miren como, delicioso, entonces lo voy a dejar terminar de cocer, y luego emplatamos, entonces mis amores, ya el pescado está listo, ven, ahora yo voy a emplatar, la salsa está bien espesita, y lo voy a emplatar y les voy a mostrar como lo voy a servir, entonces mis amores, ya mi pescado a la crema está servido, miren que rico y que delicioso, la salsita está espesita, bien espesita, yo espero que les haya gustado, la receta del día de hoy, miren, bien cremosita y espesita, realicenla, si les gusta, denle like y activen la campanita, para que cada vez que yo haga una receta le llegue la notificación, lo pueden servir así también, miren, miren que hermoso, que ricura, ustedes lo acompañen con lo que quieran, miren, así, ya saben mis amores, bendiciones inmensas, recuerden suscribirse y activen la campanita, para que cada vez que yo hago una receta les llegue la notificación, y si les gusta, denle like, bye bye.